Rápidamente vamos ahí, chicos. Ay, mira, casualmente. Casualmente. A ver, chicos, todos para la sala. A esa sala, no a esta sala. Que quede claro porque luego nos confundimos. Digo, ven para acá, no vienen, quédense allá, vienen. Ahí nada más, nada más sentaditos todos ahí. Hola, mami. Ahí está. Penélope, qué guapa. Gracias. Qué buen gusto, muchacho inteligente. La riega normalmente, pero esta vez puedo decir que sí, si latinaste. ¿Por qué tarjetas? ¿Por qué tarjetas? A ver, pues tú dime, tú dime, ¿hay alguien que tenga algo que confesarme antes de que yo empiece a hablar? Nada. No se escucha. Yo me robé la comida, la verdad, me robé uno más. La verdad, le robaron también. ¿Te la robaste la comida de dónde? Ah, me robaron el jamón serrano que hasta me trajo. Me fui al departamento de la refri de Azaf y saqué su plato de comida. Lo siento muy bien. Mi preocupación es si se robaron la comida viniendo a la casa de las chicas cuando no debían de venir. Ahí se robaron o no? ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno, yo admito que abrí un paquete. Oh, wow. La otra vez fui a la casa de las chicas y me comí todas sus galletas. Lo siento mucho, en serio. De todo corazón. Es lo único que no creo que están hablando de esta casa. Vamos a tener que enseñarles a abrir una chica. Si tuvieran café, me lo termino. Bueno, pues no, 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 no era eso. Lo único es si tengo unas tarjetas ahora en las que obviamente yo había dicho que las iba a dar hasta el día de la gala. Pero debido a que voy a tener que dar otras tarjetas durante estos días. Va a ser un convoy. He decidido esta, estas y darlas esta vez en vez de esperarme hasta la gala. Y obviamente me refiero a Karina y a Julián. Antes de que les diga cuál es mi decisión, sí quiero que entiendan que no importa si son los que van ganando todas las semanas. No importa si son los líderes de la semana. No importa porque ya Gastón tuvo ese error de creer que al ser el líder tiene derecho a hacer lo que le hincha la gana. Ya una vez ya se lo expliqué que no. Cuando son los líderes, aparte de que deberían de ser el ejemplo, sí deberían de tomar en cuenta que son exactamente igual que todos sus compañeros. Que no son más ni menos y tienen que acatarse a las mismas reglas que existen para todos por igual. Entonces cuando yo les digo si son los líderes, uno deberían de dar ejemplo y les voy a decir por qué. Porque algo que se les ha olvidado que sucede en este programa es que en la mera final, que no tengo ninguna duda que todos ustedes lo quieren ganar. Porque aparte de que es el orgullo de haber ganado esa chica y ese chico, pues es un buen dinero que también quieren. Y lo que se les olvida es que esa gran final es 50% el voto del público y el otro 50% es el voto de ustedes. Y ustedes en ese momento también van a tener que tomar en cuenta, bueno, quién realmente, no voy a decir se ha portado mejor, porque digo todos van a tener sus momentos. Pero quién realmente consideran que ha estado aquí representando lo que significa la casa del poder del amor. Y eso es lo que ustedes van a tener que tomar en cuenta. Entonces ya digo yo ya siento que ya regalo las tarjetas así como si fueran galletas y tú tienes una tarjeta como Oprah. Tú tienes una tarjeta, tú tienes una tarjeta, tú tienes una tarjeta. Pero la realidad es que se les olvidan esas dos cosas. Una que sin importar si han ganado todas las semanas, sin importar el cariño del público, todos están basados y medidos con las mismas reglas. Y además de que como les dije en la final, en la final, ustedes también van a tener que pensar quién de sus compañeros realmente merece ganar. Y ese, y eso solamente va a ser de acuerdo a cómo se han comportado aquí adentro, no cómo se comporten allá afuera, ¿verdad? Y al final de cuentas van a tener lo que tomar en cuenta. Les recuerdo, tres tarjetas amarillas y automáticamente se van. Así que la tarjeta que le voy a dar a Julián. Por la razón de, obviamente, para empezar no debió de haber ido a buscar a las chicas. Y además, como le dije, puso en una situación muy complicada a Karina. Es la tarjeta amarilla. Te voy a dar la tarjeta amarilla porque es la primera vez que lo haces. Y a este punto voy a rezar porque sea la última. Y a Karina, aquí es donde tengo el conflicto, porque ya lo habíamos hablado, ya te lo había dicho. Ya, ya además, tú has ganado tantas veces, te has ganado el cariño del público, has sido tantas veces líder, no era como para, ay, no sabía, no sabía que era lo que iba a pasar. Entiendo que como amiga hayas querido bajar y ayudarlo. Entiendo que podías haber bajado, agarrabas las cosas y te subías. La parte que a mí me conflictúa es que te quedaste platicando, sabiendo que no debías. Porque aunque sea tu amigo, aunque siempre vas a apoyar a tus amigos, tú sabías que podías apoyarlo aquí, que es lo que yo siempre peleo. Todos ustedes saben que si quieren platicar con ellos, digo, sí, no habrá mucho tiempo, pero de que pueden platicar, pueden platicar aquí, cuando ellos vienen. Y sabías que todo eso lo estabas haciendo mal. Ya tenías una y además de todo lo hiciste. ¿Qué me quieres decir? No, nuevamente pedir disculpas, porque independientemente de todo, sí sabía a lo que me podía arriesgar. Y como dices, ya tenía un llamado a atención. ¿Y entonces por qué lo haces? Que repetirlo me da poquita cosa, porque quizás algunos me digan, eso es una excusa innecesaria. No, te digo porque como mamá, cuando a uno la hija le dice, ya sabía, ya sabía que no debía de hacerlo. Y entonces uno dice, ¿y entonces por qué lo haces? Lo mismo que dije ese día y lo vuelvo a repetir. Sé que no estuvo bien, pero tampoco me voy a arrepentir por querer ser buena amiga con alguien que quiero mucho. Y sé que, como dices, podía hablar acá adentro, pero sé que Juli también hay cosas que él no quiere expresar acá adentro. Y también que existe un teléfono, lo tengo muy anuente. Pero en ese momento verlo así fue igual que con las chicas, cuando las veo mal, igual siempre estoy ahí y las escucho. O sea, no quería que le faltara una amiga. Y esa es la verdadera razón. Y nuevamente disculpa a ti, al público, porque sí me han dado mucho cariño y no debí hacer eso. Me parece una falta de respeto ahora que lo pienso bien para ellos, para ti y también para mis compañeras, porque sé que no debí quedarme y sé que no debí ni siquiera bajar. Lo que te digo, mi problema es ese, que ya lo habíamos hablado. Déjenme nada más escuchar a Zaf. Sin saber realmente cuál sea mi decisión, quiero escuchar qué quieres decir tú. ¿Qué te gustaría decirle a Karina? Que nadie merece un castigo por ser buena persona y yo creo que ella es la mejor persona que he conocido aquí dentro de la casa, como amiga, como pareja, como mujer. Y la verdad, sea lo que sea, que vayan a decidir con ella, yo estoy con ella. Y la verdad, si es una tarjeta roja, pues yo no tengo más nada que hacer aquí ya. Lo que quiero que entiendan es que aquí, si decido dar una tarjeta roja, no la estoy dando porque sean una mala persona, no la estoy dando porque considere que son de lo peor, que hacen las personas. No, simplemente porque hay reglas y las personas que no cumplen con las reglas no tienen nada que hacer aquí. Así que te voy a dar la tarjeta amarilla. Llevas dos con esta. Una más y ahora sí no me voy a atentar el corazón. Y como te dije en la gala, y lo vuelvo a repetir. Al igual, para todas. No importa lo que hagan, de todas maneras las quiero. Las quiero igual. No es que no, no es que hay, me parecen terribles. No, pero de alguna manera tienen que empezar a aprender porque créanme que todo lo que aprendan aquí les va a servir un día cuando salgan. Hasta eso, hasta el de. Todas tus acciones tienen consecuencias. Una, y la otra que más vale que aprendas es no hagas cosas buenas que parezcan malas. Sí, ya créeme que me quedó muy claro. Ok. Y ahora, ya nada más, ya, nada más lo voy a dejar otra vez, ya lo dije 20 veces, pero lo voy a volver a decir. Y no creas que te la doy nada más la amarilla porque eres la líder o porque vas ganando o porque considero que, ay, yo debería de cuidarte. Como dijo Ale, sí, son tres, pero también yo puedo tomar la decisión de decir, ya, hasta aquí. Y decir, no, pues no me importa si fue una o no fue ninguna y los puedo expulsar. Lo que quiero que entiendas es que no te la estoy, te estoy dando esta amarilla, no porque hayas ganado, no porque seas la líder. Te estoy dando esta amarilla porque sí tomo en cuenta que era tu amigo, que te sentiste mal, que tratas de ayudarlo. O sea, todas esas cosas las tomo en cuenta. Y además, porque creo que ya pagaste suficiente ese día con todo lo que sufriste, con todo lo que lloraste, con lo que se provocó, con el problema que tuviste con Asaf. Y yo creo que si ya después de esa no entiendes, no importa mis tarjetas, sino lo que viviste, ¿ok? Venga, para que le dé un beso. Eres buena, mamá. ¿Ok? Gracias. Gracias, Penelope. Todo clarito. Ok. Ahí está. Y hablando de tarjetas, tengo otras tarjetas que dar. Y se los digo también a los chicos, porque tengo una vez más fotos y videos. Así que ahí lo platican y en un rato más vengo. Pero tiene fotos y videos de alguien que volvió a romper las reglas. Que me parió. Nos vemos al ratito. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!